Hola, hola, chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a Thim Coaster y bienvenidos por fin al vlog de Parque de Atracciones de Madrid. Sí, hoy estamos aquí en el clásico madrileño. Pues bueno, para hacer el vlog, incluso el Parque Warner, vamos a ver qué nos ofrece en cuanto a restauración, qué nos ofrece en cuanto a atracciones, merchandising, etc. Hace mucho tiempo que vengo por este parque, así que habrá novedades que os contaré poco a poco. Y luego también os hacéis un poquito la historia de este clásico parque que ya acumula más de 50 años en sus espaldas. Así que chicos, ¿os interesa? Pues quedaos, pues ya comenzamos. Bienvenidos a Thim Coaster y bienvenidos al Parque de Atracciones de Madrid. Bueno chicos, pues aquí estamos justo a la plata principal, donde se ubicaba el antiguo y clásico árbol disco, que era durante los años el símbolo de este parque. Hoy no estoy solo, estoy con Fran de nuestro canal. Rollercoaster Corner. Rollercoaster Corner, la apunto para que le sigáis con lo que viene mal. Él también va a grabar su vlog con su cámara, así que aquí estamos dos bien diferentes puntos de vista. Bueno Fran, tiene más años mayor que yo, con más este parque que yo, ¿qué me cuentas de este parque? Bueno, pues es un parque, digamos, muy antiguo, se inauguró ya por los años 60, tiene mucha historia, mucha solera, como diría aquel, y como tú has dicho, aquí detrás, donde está ahora Star Flyer, que se ve aquí justo, pues estaba el famoso árbol disco, tenía otro nombre, sí, era un restaurante básicamente, que ofrecía, pues imagínate, era un poco más bajo que Star Flyer, pero aún así ofrecía unas vistas buenísimas de la Casa de Campo y parte de Madrid. Con el tiempo se decidió demoler por quedarse obsoleto, por quedarse antiguo, no se sabe bien, o por modernizar el parque, un conjunto de todo, y pusieron esta atracción. Cabe decir que esta atracción tiene unos 80 metros de altura, son unas sillas giratorias de toda la vida, que no es poco, exacto, y son unas sillas giratorias, pues eso, pero a lo bestia, digamos, llevadas a último nivel, que son 80 metros de altura, mientras que tenemos otras más clásicas en otras zonas del parque. Están manufacturadas por un fabricante europeo, que es Funtime, concretamente, y digamos que es posiblemente de las incorporaciones más recientes al parque, de las novedades, de las cosas más nuevas que puede haber en el parque. Sí, porque al final este parque, bueno, no tiene tantas razones como el Parque Wadnex, como por ejemplo la nueva Gotham City Escape, que ya poco a poco ya saldrá a público, o los autoboganes de Wadnex Beach, que fueron también al año pasado. Bueno, pues este parque, digamos que tiene otro ritmo de aceleración, para así decirlo, y las más recientes, pues yo diría que es Star Flyers, que yo sepa. Y bueno, pues con estos chicos, os ponemos un poco más de historia, para que los que sean de Madrid, como nosotros, pues igual lo conocéis, o igual un poco más, un poco menos, y los que no, pues aquí tenéis un ejemplo, de un parque que lleva ya más de 50 años, y que si se lo propone uno, pues puede mantenerlo perfectamente al día. Así nada, vamos a continuar, a ver si pueden ver el camino. ¿Vale, Frank? Perfecto. Pues venga, seguimos. Bueno chicos, pues el primer ride que vamos a hacer en este vlog, va a ser la jungla. Una atracción, desde mi punto de vista mítica, clásica de este parque, creo que posiblemente será la única que queda aquí, desde que se abrió el parque. Una atracción, pues muy suave, ya lo veis en el vídeo que voy a grabar de Point of View, muy suave, para tomar aire, esperar un poquito de aire puro a la sombra, así que, vamos a ver por dentro cómo está, porque después de mucho tiempo, dicen que le falta mantenimiento, así que vamos a comprobarlo, y nada, os cuento a salida. Hasta ahora. Bueno chicos, pues esto es la jungla. Nos vamos, acabamos de salir de la estación, ahí la veis detrás. Os dejo. Me falta mantenimiento, ¿eh? Sí. Pero muchísimo. Es que no se movía el vídeo, ¿no? Sí, este sí. Yo soy grupo, soy Toriela, y soy el rey de la cundra. Sí, sí, se nota mucho, saldito, no me sale mucho, es bastante, tío. Sí, 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 aquí hay tres matrones que ya nos han salido un poco. no se ha salido un poco. No se ha salido un poco. No se ha salido un poco, Este va muy bien, porque la última vez iba... No, se han hecho bastante mantenimiento, ¿eh? Sí, por lo menos. Sí, 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 estoy fijando, porque la última vez jugué, a ver el último vídeo, que tal, es un desastre, yo. Los animativos van perfectos, ¿sabes? Bueno, por lo menos. Al menos los que hemos visto hasta el momento, vamos a ver si les pasa a todos. ¿Y qué? ¿Será esa? Creo que se la han cargado, porque ya me la han dejado. Sí, está ahí un poco escondido. No, esto no se mueve. No, esto no se mueve. Vale. A ver los elefantes, que los elefantes eran los que estaban más jodidos. O sea, los elefantes casi se iban. Bueno, estos sí. Es que, y visualmente estaban desplejados. De hecho, han quitado uno, había uno que se ponía aquí, estaba sentado, lo han quitado, o sea, ya... Oye, tú, no me has echado las aguas, desgraciado. Que te veo venir. Sería un puntazo, te tiraron los... Me dio agua. Dicen que es una copia de Daniel Cruz, pero es que yo realmente no llego a verlas en el cruce, entre Daniel Cruz y esta. es que no lo veo. Es una copia, pero de baratillo, low cost. Ah, vale. En cuanto a lo que es la atracción en sí, ¿no? Claro, exacto. El formato, la historia. Pero obviamente esto es... el presupuesto hasta donde yo lo he dejado. Y bastante hicieron, como te digo, para la época. Estos tampoco se mueven. No, estos no. Eso no es animativo, eso son figuras, se ve claramente. Quizá esta es la parte más bonita. El puente este, en plan... indio y tal. A ver, el monumento ahí. El tigre este, no lo recordaba, creo que es nuevo, ¿eh? ¿El qué? El tigre este que está aquí, creo que es nuevo, porque yo no lo recordaba. Creo que no, tendría que repasar el otro point of view, del otro view. Pero esta parte, en Piranindia, parece, en el chula, algo bonos. O sea, decían que había uno aquí, mira, 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 el de la mano, el de Calestrico. Sí, sí, sí. Buah, macho, con una ruida de pirastrico, por favor. Nada, esas cosas, ha salido durante la vida de los tapios. Yo puedo ser muy, muy madrileño, muy destemido, ¿sabes? Pero es que ya... lo que no es, no es. Seguen los pistones, pero no se me ponen. Sí, sí. Esta ya es la última, por debajo. No, un clásico de los chicos pegados en el cacho, en el puente. Ostras. Barca, el storage. No sé, si habrán sacado, no sé si habrán sacado, pero vamos. No, porque la gente tal vez se está expandiendo por el parque. Si es que es eso, lleva cuatro o cinco minutos abierto el parque. mira, está el freyer, desde aquí, tú en la altura. ¡Oiga! ¿Qué es lo que se esperaba? Ni yo. ¿Qué es lo que se esperaba? Bueno chicos, ya hemos visto la jungla, que ha sido el primer viaje, hemos visto en este vlog, y bueno, es una atracción que de punto de vista, posiblemente sea la más original, es decir, la más antigua, pero que aún así necesita un buen mantenimiento porque el video que se ha grabado, que luego pondré, demuestra que hay mucha falta de mantenimiento, mucha falta de preocupación, si muchos han estado aquí antes que yo, hace años, o bueno, en YouTube tenéis muchos point of view de esta atracción, veréis que las cosas que funcionaban, y hoy en día casi ninguna funciona, entonces, ¿por qué montaron esta atracción? Bueno, por lo típico, para descansar un poquito, para reposar la cosa, comida, pero poco más, porque al fin y al cabo no tiene nada que digas, pues me atrae por esto, por esto, no, es que básicamente es una atracción muy suave, pero que muy suave, está a la sombra, entonces pues toma un poquito aire puro, y tal, pero poco más, así nada chicos, vamos a continuar por aquí, aquí tenemos el pasaje del terror, Starfly, fantasía, así que vamos a dar una vuelta por aquí, a ver que nos encontramos, venga, continuamos, bueno chicos, pues la segunda atracción que vamos a hacernos en teoría, y vamos a hacernos, es fantasía, que tengo aquí detrás, fantasía, que ya por desgracia, pues está cerrada y no funciona ya, es, bueno, era lo que, para que muchos de ustedes os hagáis una idea, era como el, It's a Small World, de Disneyland, era una atracción muy suave, como la jungla, interior, que bueno, pues tenía diferentes escenas por diferentes países, y ya está, la única experiencia es que la música, no era la de Small World, obviamente, era una canción que yo recuerdo, pues muy monótona, muy repetitiva, muy con un loop que nunca acababa, y los países que teníamos, que yo recuerdo, porque también mucho tiempo se venía por aquí, eran pues España, era la India, era, creo que también Estados Unidos, en fin, este tipo de atracción, que ya no existen, bueno, pues en YouTube, seguro que hay muchos Pops, que podéis buscar para ver cómo era por dentro, pero que bueno, por desgracia, ya no está disponible, y yo no sé, pues que montarán aquí, si la tiraran para abajo y montar otra cosa nueva o no, y por cierto, antiguamente, porque he dicho, este parque tiene 50 años, y este parque pues tiene muchos cambios, aquí hay cosas que han cambiado con los años, antiguamente aquí había una montaña rusa, de Lupin Star, que bueno, en YouTube, en Internet, pues podéis buscar la historia de este parque, y tendréis ahí toda la cronología de las distintas atracciones que ha tenido este parque. Mira chicos, fantasía visto, entre comillas, y vámonos con los tepelines, otra atracción que también es un clásico de este parque, a ver qué tal va, venga, os veo allí chicos. Bueno chicos, pues nuestra siguiente parada va a ser tepelín, el recorrido aéreo, y qué es tepelín, bueno, pues tepelín, ahora os pondré el on-ride para que veáis un poco cómo es, porque este parque, por fortuna, sí me deja grabar algunas cosillas, y bueno, pues es la típica atracción en la que son unos carritos que están sobre el aire, tepelines, de ahí el nombre de atracción, y nada, siempre teo es un recorrido muy suave, como la jungla, pero aéreo, que bueno, pues tiene diferentes puntos de vista del parque, y bueno, pues grabaré el on-ride para que aparte de ver cómo es la atracción en sí, también veáis algunas vistas, puntos estratégicos del parque. Así que nada chicos, nos montamos ya, hacemos on-ride y review, venga, ahí estamos. Bueno chicos, siento deciros que no va a haber on-ride, porque al final no me han dejado sacar la cámara, ya veis que es una atracción muy intensa, muy fuerte, te dejas los huevos, y claro, pues la cámara es un evento básico de seguridad, básicamente, paránser río, porque digo totalmente con ironía, y nada chicos, es una atracción muy suave, básicamente es un globo que te sientas y das un pasito pues por algunos estrellos del parque y ves pues un poco la zona del marquilismo, la zona de la jungla, en fin, porque decimos a niños es una reacción para descansar un poquito y poco más. No sé tú qué opinas, al respecto. Pues respecto a los del operario ha sido, nos hemos quedado todos con ganas de, ¿he escuchado bien? ¿me has dicho bien? Sí, sí, nada, así que cámara, la mochila, y nada, sí, porque como ha dicho Dani, es una atracción que tiene varios looping, varias inversiones, claro, es que es tremendo, es estufo, estufo marileño, básicamente. Exacto, claro, es un standfall de low coast, o sea, increíble, se va a quedar cuadros, y nada, por lo demás, pues eso, es una atracción de paseo que circunvala todo el parque y te da una vuelta para que veas desde los aires un poquito el parque, nada, una altura 6-7 metros, como mucho, detenga. Muy familiar, o sea, muy familiar, al fin y al cabo, pues eso, para después de comer o con los pequeñajos, está muy bien. Pues nada chicos, vamos a ver si seguimos por el parque, vamos a probar por ejemplo, pues alguna credit, que está por aquí como ejemplo para irnos voladores, a ver, a ver, a ver, a empezar por las kiddies, o sí, por las kiddies, o hasta donde, claro. Vamos a empezar por esas, a ver también cómo está de público, porque bueno, zona de niños, día perfecto, tiempo perfecto, pues, básicamente he tenido por todos lados, así que vamos a ver cómo está de gola, y si va bien bien, si no, pues ya buscamos otra opción. Venga, seguimos ahí chicos. Bueno chicos, primer credit del día, como dice Fran, que está por aquí mi compañero, aquí está Fran, primer credit del día, patria canina, Fran, ¿qué es patria canina? Bueno, te has contado lo que es antes el rompevertebras. ¿Cómo es eso de rompevertebras? Básicamente, es algo, es una gravity de Zamperla, eso para empezar, los entusiastas sabéis lo que es una gravity de Zamperla, no hace falta más explicación, pero básicamente para los que no entendáis, es una montaña Kiddy, pero que son, son muy malas, son muy malas. Muy suaves. Sí, suavísimas. Ni una vibración, ni un golpe contra el compañero, ni contra el vagón, El tono de la vértebra es... Nada, es un pequeño chiste. Sí, bueno, para meter miedo. Pero nada, ahora hablando en serio, es algo que pilla como mucho, ¿cuánto? 20, 25 por hora y pega unos meneos, unos botas que te sales de ahí a poco más que te haces falta una silla de ruedas esperando las altas. Es inexplicable. Pues nada, chicos, eso, patria canina y a ver qué tal será este primer crédit de este parque. Así que vamos, montamos y hacemos review. Venga, ahí estamos. Bueno, chicos, ya tenemos patria canina, un crédit bastante ligerito, bueno, ligero, a simple vista, tiene su punto negativo y es que tiene unos pequeños giros un poquito bruscos y que libera un poco el asiento y claro, si encima entras un poquito ajustado, pues el golpe es más fuerte, pero bueno, no deja ser una Kiri bastante buena, no hay ningún problema con ella. Y nada, vamos a ver la siguiente que es Padrino Voladores, que tenemos por aquí, ahí está, y luego ya vamos a comer un poquito y nada, seguiremos un poquito con TNT y a nuestras atracciones, ¿de acuerdo? Pues venga, no os mováis, bueno, seguís ir a comer y en la vuelta nos vemos. Venga, hasta ahora. Bueno, chicos, ya hemos llegado a Padrino Voladores y Frank, cuéntanos, ¿qué nos cuenta de Padrino Voladores? Pues Padrino Voladores es otra coaster de formato Kiri, también al igual que Patrilla Canina, pero ni por asomo esta te pega la paliza que te pega la otra. Esta es en formato suspendido, mucha más suavecita, es un paseíto, es un paseíto, sí, para paseíto, exacto, y la verdad es que para ser de Frank Perla, yo prefiero esta antes que la. Vamos a ver cómo de perfecta y paseíto es. Así que, chicos, vamos a Padrino Voladores y os contamos la salida, venga. Bueno, chicos, pues ya tenemos Padrino Voladores, así que nada, vamos a comer, espero que hayáis todos comido, hayáis todos comidos, y si no, pues os esperáis unos segunditos que tenemos a toda pastilla y continuamos con el parque, ¿vale? Chicos, insisto, comentarios, los que queráis, ir apuntándolo, poniéndolo, lo que queráis, y yo cuanto pueda voy reforzando, ¿de acuerdo? Así que nada, vamos a ver si comemos, y nada, ponemos un poco más lo que es la zona de Padrino Voladores, que por aquí, aún quita la realidad, lo que sea, ¿vale? Pues venga, no mováis que seguimos. Bueno chicos, ya estamos aquí en la zona del Comendero, bueno, yo ya he comido, he comido en un café que hay por ahí típico bar de esto de pedir y tal, y bueno, una de las ventajas que ofrece Parque Atleto de Madrid, como podéis ver, pues mucha gente se puede traer aquí en la comida, y le atrae, pues los típicos tapas de casa, las típicas neveritas portátiles, así que bueno, es uno de los puntos fuertes de este parque y es que, a diferencia del Parque Warner, este cambio sí permite tener la comida de casa, entonces bueno, ahí están las cafeterías, los snacks, si estás típico de un parque y eso va a estar ahí siempre, y habrá gente que lo use, por ejemplo yo, pero mucha gente pues prefiere el modo tradicional y eso sí es cierto que eso viene del modo original del parque, a eso me refiero a cuando el parque ha dejado un poquito el lado original y es que antiguamente pues este parque tenía mucho familiar, la gente tenía sus cositas, había espectáculos de cantantes famosos como Julio Iglesias, bueno, con el tiempo pues ese lado original se ha ido perdiendo y bueno, ya es un parque digamos más normalito, moderno, entonces uno de esos aspectos y es que se puede comer en el parque con tu propia comida y se comparte perfectamente, aquí por ejemplo tenemos a Fran que la mami le ha hecho una tortilla patata, pedazo tortilla, o sea, ¿dónde vas sin tortilla? básicamente, no sé si después se irá al Vietnam un día con esa tortilla pero vamos, tiene pinta de que está buena, así nada, vamos a acompañar aquí a Fran con su súper tortilla patata y controlamos por el día, venga, hasta ahora chicos. Bueno chicos, aquí seguimos en Parque Técnico de Madrid, ya recién comido los dos, y bueno Frank, cuéntanos, ¿qué tal está pasando? ¿cómo es el parque? ¿estános en FIFA? Pues lo noto muy bien, el tiempo que está cerrado el parque, el mantenimiento en la mayoría de esas atracciones se nota muchísimo, para bien, pero es un día que como he dicho yo, tanto él, pero no sé si lo he dicho, es de mucha tendanza y mucha gente, y he dicho que había bastante, por lo que me gusta la cola de entrada, había bastante cola. Así que nada, y ahora pues eso, nos vamos a ver, que está aquí, ya tenemos a dos pasos ya, que es una coaster con una historia un tanto curiosa. Cuéntanos, ¿la sabes? Exacto, me la sé. Es una coaster, resumiendo, de segunda mano. ¿Qué quiere decir esto? Esta coaster estaba antes en otro grupo perteneciente en otro grupo, perdón, en otro parque perteneciente al grupo del Parque Reunido, que es Gobeyanland en Bélgica. Ah, mira. Y tenía esta coaster, digamos, enfrentada a otra y hacía en un formato espejo, por decirlo de alguna manera. Pues entonces, como Parque Reunido gestionaba dos parques, dijo, pues no, una de ellas me la llevo para Madrid y la tenemos aquí. ¿Desde cuándo se escena voy al Parque Reunido? Pues desde hace bastante, no sabría decir la cifra exacta de tiempo, pero mucho tiempo ya, la verdad. Bueno, pues nada chicos, cosas que se aprenden en cualquier vlog de estos, porque fíjate, yo hace poco hice un vlog de Parque Warner con lo que yo sabía del parque básicamente, pero nada, hago aquí un vlog con un compañero muy querido mío y nada, pues mira, yo le enseño cosas, le aprende cosas, así que mira, pues aquí los aprendemos. Pues nada chicos, vértigo, cuidado, no descarrilemos. Chao. Bueno chicos, hemos salido ya de vértigo, con mucho vértigo, porque le han puesto mucha caña en lo que son los giros, y bueno, los he encontrado aquí con la primera animación del parque, mirad lo que te hemos encontrado por aquí, qué maravilla, esto como parque Warner pero un poco más pequeñito y en plan capitán madrileño, pero vamos, muy chulo. Y vértigo, ¿qué puedo contar de vértigo? Bueno, es una montaña rusa, bastante un pelín intensa, no tanto, pero un poquito así por esos giros que meten fuerte las curvas, de ahí la palabra vértigo, y luego tiene unas pequeñas bajadas que ojito con la tripa porque a lo mejor sale volando, se puede sentir bien el airtime, así que nada, vamos a estar aquí a copas, de que está grabando la pared pequeñita y nada, la siguiente víctima, con este que hace 22 grados, hace bueno, vamos a, bueno, lo echamos un poquito, un poquito de agüita que tampoco viene mal y luego ya veremos si nos montamos por ejemplo en TNT para secar, lo que hay que secar, así que nada, vamos a ir si intentamos poder sacar la camarita aunque sea un poco de los rápidos para grabar un poquito el recorrido y nada chicos, pues oye, seguid ahí pues y continuamos, ¿eh? Venga, rápidos, y lo dejo, no voy a decir más, bueno chicos, creo que no hace falta explicar bien la experiencia en rápidos, o sea, la gomina prácticamente se ha ido a tomar viento, la ropa, creo que no hay que explicar mucho y chicos, os recomiendo que os subáis a esto cuando haga un poco más de calor porque hemos tenido la gran idea de montarnos justo cuando el sol ya se estaba poniendo y claro, te mojan hasta arriba, agua fresquita encima y claro, como luego nace el sol, pues no te puede secar, entonces, hace aire y dices, Dios, o sea, qué marina he tenido, bueno chicos, rápidos, os animo a que lo probáis, o sea, tampoco, tampoco para tanto, pero a ver, entre rápidos, me queda para mi favorito y estos, me quedo con rápidos, sacme, ¿por qué? porque eso nunca falla, esto depende del día, te mojan más, te mojan menos, Fran, Fran, cuéntanos, aparte que tienes las gafas bocadas, sí, o sea, sí, en HD, o sea, sabes la gatita de todo, sí, 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 totalmente, experiencia, cuéntanos, feedback, pues, ha sido muy divertido, pero ahora estamos muriendo un poco agónicamente porque, cuando nos hemos metido, estaba un poquito el sol fuera, pero ahora ya se está escondiendo, no hace nada el sol, y encima hace un poquito de viento, o sea, más frío todavía, sí, la verdad que sí, como he dicho antes en mi vídeo, pero lo digo aquí en el de Dani, no son unos rápidos que se especializan, precisamente por mojar mucho, porque yo los conozco más que de sobria, pero hoy, yo no sé qué ha pasado hoy, yo no sé si es que le han metido a todo lo que era el caudal de la atracción de agua, no, no, es lo que, bueno, me estoy echando el pelado, y tengo el pelado, o sea, no, es lo que he dicho, que estos rápidos, depende del, de cómo lo pilles, te mojan menos, para mí, ACME, son mejores, porque eso siempre te mojan, te mojan siempre, pero estos hoy, claro, ya hemos tuyo, entonces vamos a poner aquí al personal, exacto, pues nada chicos, vamos a dar una vueltecita, porque yo estoy calado, y quiero tomar una Coca-Cola, porque tú un poco es esto, vale, también, y vamos a TNT y eso, ¿te parece? exacto, perfecto, pues nada chicos, mientras van a coger sus cosas, que no están tan mojadas, ¿sabes? un poquito sí, pero tampoco tanto, así nada chicos, vamos a dar una vuelta por el parque, a ver si nos sacamos un poquito, y nada, vamos con TNT, ¿vale? pues venga, continuamos, bueno chicos, comentaramos un paseíto por aquí, por el parque, y nos sacamos un poquito, después de la gran ducha, por el parking, por el parking, ojo, cuidado lo que ha dado, esto por el parking, hostia, ¿lo ves? es que el agua te traumatiza, el agua te traumatiza totalmente, por el parque, mejor dicho, vamos a contar un poquito, nuestras opiniones, de cómo está yendo el parque, en esta temporada 2023, y bueno, llevará como temporada, semanita y media, dos semanas más o menos, entre que la abrió, y luego la cerró por, por problemas técnicos, vamos a contar un poquito, ¿qué nos está pareciendo el parque? Fran, ¿no estuviste en Warner esta temporada hasta ahora? Pues de momento no. Pero bueno, ¿qué te parece este parque, de momento, y cómo lo llevan? Pues parque de atracciones de Madrid, a inicio de temporada, me ha parecido muy bueno, más o menos por cosas, como las que he comentado antes, el mantenimiento de las atracciones, que se nota muchísimo para bien, y básicamente eso, luego la fluencia también, es cierto que hay mucha hoy, pero parece que va bajando, si es cierto que va bajando, ha bajado un poquito, a lo largo del día, se me ha ido avanzando, y poco o poco más que decir, la verdad, muy bien, yo le doy una aprobada, una aprobada, bueno, ¿cuánto le das? ¿de 5 a 10? ¿Aprobado cuánto? ¿5 a 10? Sí, le doy un 7 y medio, 7 y medio, bueno, está bien, está bien, pues muy bien chicos, bueno, yo como he estado en Warner hace poquito, bueno, ya estuve ayer en el parque Warner, o sea, para que irme muy lejos, bueno, yo en comparación, a ver, pensando un poco de que Warner para mí es favorito, comparado con este parque, debo deciros que Warner está más fuerte, ¿vale? incluso con Portaventura, yo diría que también Portaventura también está fuerte este año, pero creo que Warner le está pegando un tirosito a Portaventura también, porque Portaventura tampoco ha ofrecido mucha novedad este año, Sal One Chartres, que estaba con ella también, con ella ha ganado de montarla, pero bueno, como yo hice de temporada, creo que ambos parques están bastante bien, la Warner más que este, pero bueno, yo os recomendamos, os mando a los dos venir aquí a ver el parque, a probarlo, el laborable todavía sigue cerrado, ¿no? O sea, a momento se abre el fin de semana, ¿no? El fin de semana es cuando más suele venir la gente, a lo mejor yo. Entonces, entonces, pues bueno, os recomendamos que tengáis cualquier día o fin de semana, perfectamente, porque habrá gente, porque antes de un parque que está aquí en plena ciudad, que es difícil por el metro, por el taxi, si lo que queráis. Sí, además con la aplicación, se pueden ver horarios, es muy completa la aplicación que tiene. Bueno, esto que es completa, es completa, pero tiene algún fallito de vez en cuando, punto de vista informático, así como un friki, pero bueno, está muy bien, está muy bien. Sí, porque podéis sacar un trase por internet, las guardáis en la aplicación, y así os dejáis de PDF, de imprimirla, aunque bueno, eso nunca falla tampoco, porque los tornos, también pueden fallar, y también pasa que, a lo mejor no coger el lector de código de barras. Sí, que con eso hemos tenido suerte, bueno, nosotros ya vamos a ir el móvil, y así o en cuanto hemos acercado el móvil, ha salido. Totalmente, y Parque Warner, también te da la típica pisolita de esta, que te pasa en el tricodigo, para que vean que está bien, o sea, que no te preocupes, no te preocupes por eso. Y nada chicos, pues por estas enormes vistas, de la avenida principal, pues nada, vamos a esto, como hago, y nada, pues TNT, o Star Flyer, yo que sé, Star Flyer por ejemplo, para secar, cigareta, tampoco vendría mal, porque fíjate, te mueves, bueno, no te montesos no quieres, eso, no te montesos no quieres, pero, no sé, está guay, pues nada, si quieres probarla, adelante, toda tuya, está guay, pues nada chicos, nada, vamos a tomar algo, y volvemos, venga, no os vayáis. Bueno chicos, pues aquí ya estamos, con esta Coca-Cola, bueno, casi bien la he terminado, pero vamos, que nos hemos dado una bolita aquí, por el parque, y nada, hemos llegado aquí a zona de maquinismo, vamos con el Rotor, Fran, Rotor, ¿no? ¿se llama? Sí, Rotor. Rotor, y bueno, contando, ¿Rotor es como un superhelicóptero de Núrduins de Atomirats? Eh, sí, sí, es un simil, más o menos, cabe destacar que esta es una de las pocas actuaciones históricas que quedan aquí, que se inauguró, se inauguró, si no recuerdo mal, a finales de los 80, principios de los 90. Hostia, pues tiene años, tiene años, ¿eh? Sí, bastantes. Entonces, pues nada, dicen que en esta atracción se ofrecen muy buenas vistas, que es Madrid, un Skyland de Madrid bastante bonito, y que, bueno, que puede sacar la cámara, bueno, sacarla con el estuario para que no digan al operario, obviamente, pero por lo que veo, pues son unas pequeñas cápsulas, que no podéis ver por aquí, métete, métete aquí, unas pequeñas cápsulas, que, bueno, pues es lo que he dicho, como los bicópteros de Unitunes, que son, pues bicópteros llevando vueltas sobre sí mismos, hacia arriba, pues todo lo mismo. Entonces, eh, súbete. Vale. Entonces, pues nada, vamos a subirnos al rotor, y a ver que, no se va a trago, ¿vale? O venga, ahora veo, chicos. Bueno, chicos, pues ya hemos visto el rotor, aquí lo tenemos en nuestras espaldas, y, bueno, o sea, yo recuerdo que subía antes al rotor, cuando yo tenía menos años, pero vamos, no recuerdo cómo era esta atracción, o sea, se ve de lejos como es, pero tampoco, ahora que fuera tan, tan intensa como la hemos tenido hoy, y, bueno, se me estaba viendo el color rojito, igual porque tú, un poquito quemado, pero bueno, en fin, esto es tema del directo y las cosas, y, bueno, pues se me crema muy simple, chicos, es, imaginaos, el carro de la mina, ¿vale? Porque, bueno, el carro de la mina, que es terrestre, y te pega grandes golpes entre ellos, pues esto es igual, hombre, un pelín más suel, tampoco llega a la altura del carro de la mina, pero, le pega bastante fuerte, y tira hacia arriba, tira hacia arriba, una altura considerable de unos, Frank, ¿cuántos? 30 metros más o menos, 20 metros más o menos, ellos dicen 30, pero no son 30, bueno, pues 20 metros, que ya es, ya es toda la de por sí, y, bueno, o sea, hay gente que saca la cámara tranquilamente, se puede hacer fotos, porque arriba te deja unos segundos ahí colgando, que tiene unas vistas brutales de Madrid, así, chicos, voy a montarme yo ahora, si Frank, ¿qué montas en esta? No, yo no, tú no, bueno, pues me montas en esta, y luego ya iremos ya, si eso, a tenerte, ¿vale, chicos? Pues venga, son las 5 y media más o menos, que aún tenemos un poquito más de tiempo para seguir viendo el parque, y nada, pues eso, si os aburríis, pues os podéis ir, si os gusta esto, pues chicos, quedaos, porque aquí seguimos, venga, sillitas voladoras, bueno, chicos, sillas voladoras, y qué es, bueno, voy a poner aquí que está dando el sol, sillas voladoras, ¿qué son? Básicamente son como las sillas de Mr. Frío, básicamente, o sea, son lo mismo, eh, bueno, digamos que la temática de las sillas como tal, no me gusta mucho, porque recuerda a una especie de Tío Ivo, y digamos que no es muy acertado para la, ¿qué es esto? Eh, si me tengo un poco de gorro ya, me estoy poniendo un poco de tomate, pero vamos, eh, no sé, está bastante guay, y, eh, lo he dicho, os podéis subir tranquilamente, no da miedo, no da algún peligro, está bastante bien, y bueno, vamos a ver Tornado, un momentito, bueno, está bien, compañeros, ha quedado ahí, pero vamos, vamos a ver Tornado, porque dicen que está en mantenimiento, y puede que sea verdad, y me da una lástima, porque es un crédito, que yo quería hacer, porque claro, después de ya hacer, eh, Superman o Batman, que son bastante fuentes, digamos que Tornado, pues es como, el gemelo, digamos, por así decirlo, de Batman, en el parque Warren, entonces, bueno, aquí tenemos Tornado, que bueno, es una silenomontana rusa, como podéis ver, y bueno, pues ahora está en mantenimiento, así que nada, chicos, otro día que vengamos, pues esperemos que esté, que está abierta, para poder hacer el, el ride, y nada, vamos de camino a TNT, vale, ya está un poco más sequito, se vea que ya está un poco más seco, pero bueno, ah, por cierto, aquí, en marzo o abril, cuando haga ese tipo de atracciones, como así a voladoras, o rotor y tal, chaquetita, chaquetita, porque cuando cae un poco la tarde, y cae un poco el sol, hace fresquito, y ahí te pegan unos cuantos latigazos de aire, que no vienen mal, con chaquetita, y nada, vamos a TNT, y nada, os contamos un poquito, pues como es TNT, la review, y el viaje, ¿de acuerdo? Pues venga, continuamos. Bueno chicos, pues de camino a TNT, pues quería preguntarle a mi amigo Fran, una pregunta, pues muy lógica, que bueno, que cualquiera de nuestros suscriptores puede preguntarnos, se encuentran por la calle, aunque dicho que eso, ¿qué nos llevó, o sea, ¿qué nos llevó a dedicarnos a esto, a esta afición tan curiosa? Entonces, Fran, empiezo contigo, ¿qué te llevó a ti? Porque tú llevas tiempo que yo en este mundo, pero bueno, tampoco tienes tantos gritos como yo, pero ¿qué te llevó a ti? ¿A qué dedicarte a este tipo de vídeos? Pues básicamente, sonará peloteo, pero no lo es, pues viendo los vídeos de David, de Ejercos Terapénticos, viendo los vídeos y tal, pues se me metió el gusanillo de Fikipark, que puedo decir de una manera, en la sangre, y aquí estamos, pues a la razón básicamente, siempre llenamiento, gracias a YouTube, se me metió en la sangre, y ya está. Claro, y para ti, por ejemplo, de los créditos que llevas ya hechos, ¿cuál para ti ha sido el mejor, o el que, bueno, el mejor, y el que más te ha costado decir, venga, voy a montarme, es decir, uff, no puedo, no puedo, al final, pum, me subo y, y lo hago básicamente, el mejor, de los que llevas. Pues el mejor, sin duda, la actual Saddamse of Fabcam, en Parque Warner, porque la tengo un especial creño, porque fue mi primer crédito intenso, básicamente. ¿El primer crédito intenso, o el primer crédito de todos? El primero, y el primero que es intenso. Vale. Vale, vale. El primero, el primero intenso, se puede decir mejor. Y luego, pues la que más me aterraba, por decirlo de alguna manera, hasta que me subí, y vi que el terror era totalmente ilógico, irracional, Abismo, que ya tenemos aquí, por ejemplo. Nuestro querido Abismo. Bueno, yo comparto contigo el primer crédito, bueno, intenso, porque mío, si fue el primer intenso que hice, a la vez, fue Saddamse of Fabcam. De hecho, bueno, él está en el grupo de Team Fearless, con los mismos discos como yo, y bueno, pues él sabe también, que yo tuve una temporadita de bautizo, no bautizo, pues al final di el paso, fui a Parque Warner, y allí me bautizaron los mismos Team Fearless, Saddamse of Fabcam. Justamente, se fue mi primer crédito de la lista, y luego me metí en Superman, pero vamos, que bastante bien las dos. Para mí Superman, más suave, entre comillas, más suave que Batman, pero bastante bien, porque Stanfall, ahí se me sigue resistiendo un poquito, por el tema de la caída libre, no para adelante, sino para atrás, que me queda un poco de respeto, y para mí ahora mismo, pues también me está suponiendo un reto para mí, bastante curioso. Y bueno, pues en mi caso, que voy a preguntar a Frank, que como pues, como yo di el paso también a este mundillo, y me suscribí a Jerez, pues aquí es cierto, que yo con Jerez empecé justamente, fíjate, me acuerdo hasta del primer vídeo que vi de Jerez, que fue las novedades, bueno, novedades no, ¿cómo se llamaba? Todo lo que tienes que saber, para Parque Warner temporada 2020. Claro, después del COVID, pues convenía bien hacer un vídeo, de ese tipo, de que no se puede hacer, como llevar a cabo y tal. Pues me di esos dos vídeos, de que hay que tener en cuenta, y luego ya me di el blog de Jerez en Warner 2020. Y nada, entonces ya, pues fui viendo vídeos, Breaking America, País Mediterráneo y tal, pero fue hasta que dije, venga, voy a dar el paso, conozco a estas personas, y lo que ella meterme en este mundo, con vídeos, pues bastante fue la apertura de Parque Warner esta temporada, o sea, fui con ellos y dije, oye, ¿y por qué no me compro un trípode, y hago algo de esto? A ver qué tal se me hará bien este tipo, hacer este tipo de vídeos, porque ellos en la edición se da bastante bien, pero coño, ponerme dentro de la cámara, hablar al público y tal, pues voy a probarlo. Sí, es algo que a mucha gente le da palo, el ir por mitad de una vía pública o algo, con una cámara, como le genera un poco de vergüenza, decirlo de alguna manera. Claro, claro. Bueno, además yo, Frank, fíjate, yo en la encuesta que publiqué esta semana, la semana pasada, les planteamos cuatro opciones. Una era el vídeo de las tiendas italianas de Parque Warner, que lo hice ayer por la tarde, que pronto plantéis el canal para que lo veáis también todos. Luego era el blog de Parque Warner de Madrid, y luego creo que era otro sobre mí, o sea, en plan, biografía de, oye, ¿quién soy yo? Porque es la que los youtubers, pues es verdad, pensé que somos los típicos chavales que tenemos estudios, que nos dedicamos a hacer vídeos, que cobramos todos los días mil euros por diez vídeos, sí, muchos prejuicios, muchos prejuicios. Dije, no, pues a mí me gustaría hacer un vídeo sobre mí, de que sepan que yo, por lo que yo soy un chaval tranquilo, que tengo mis estudios, que tengo mi trabajo, y que bueno, en el poco tiempo libre que me queda al final, pues lo dedico de vez en cuando a hacer este tipo de contenido. Exacto, tanto él como yo lo hacemos así, tenemos nuestros trabajos, nuestras historias, y esto es una, digamos un hobby, una oficina. Ya está, entonces, pues bueno, pues mira chicos, después de esta pequeña charlita que os hemos dado para, bueno, conocéis un poquito más nosotros, pues nada, que sepáis que ese vídeo autobiográfico, sigáis en la recámara, pendiente para esta semana si puede ser, y nada, vamos camino de TNT, a ver qué nos cuenta, bueno, a ver qué nos cuenta el parque básicamente sobre TNT, pues nada, continuamos chicos. Bueno chicos, estamos en los fiordos, que muchos a muchos aún ya sabréis a qué me hablo. Bueno, me estoy refiriendo a los fiordos como las cataratas salvajes del parque Warner, o sea, es que es prácticamente igual, de hecho, yo creo que el mismo fabricante hizo ambas atracciones, es un pelín más baja, no sé, Fran, dime, las cataratas salvajes del parque Warner, creo que son un pelín más bajas, que esta puede ser, sí, el drop lo tiene un poquito más bajito que este, ¿sí no? sí, yo lo deseo, no mucho más, pero sí un poquito, bueno, pero igualmente, moja bastante, que es lo importante, así que nada, bueno, pues, no voy a poner una toma ahí en directo en el puente, porque me moja, ya me moja bastante con los rápidos, bueno, la gente que está aquí, ya veis que prácticamente vienen empapados, o sea, así que, pues nada, chicos, otra atracción más, para que sepáis, pues, que aquí la tenemos en verano, recomendación, verano, ¿vale? bueno, pues ahí tenemos a un entusiasta, categorito de muerte, ahí va, 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 como veis, el puente moja mucho, así que yo me pongo aquí en el lateral, no me pongo en el puente, porque me calaría otra vez, y ya que estoy seco, pues no me la juego, así que nada, vamos a TNT, y os contamos, seguimos. bueno chicos, pues bueno, aquí no tenéis a TNT que en su casa, porque ya, bueno, que cosa que haces, no he hecho, nada, Frank, un placer compañero, y nada, ¿qué es el agua del canal? ¿A describirte? pues nada, que lo más importante de todo, que le deis a suscribirse, y activéis la campana, al canal de aquí, no estoy grande, y lo segundo, una pena que se acabe nuestro día en Pan, pero no se ha surgido asuntos graves, tenemos que guardar aquí el vídeo, no queda otra opción, no se ha quedado algo así tan pendiente, pero en un próximo vídeo, quizá las terminamos de rematar, que es lo que intentaremos, y nada, y eso es todo. Bueno chicos, pues aquí un compañero ya se despide, y nada, yo pues sigo aquí, haremos ahora TNT, ya con la misma, pues igual pues, voy también poniendo un poco de fecha final, porque me tengo que ir a casa, me ha sucedido cosas, y nada, pues montamos TNT, hacemos final del parque, review del parque, y nada, ya pues, la opción es la vale, pues venga, TNT, ahora lo contamos. Bueno chicos, pues nada, después de despedir aquí al compañero, que de nuevo, agradezco mucho su compañía, os dejaré en el canal, pues, en la descripción, para que os podáis seguir, y ver su punto de vista, del blog de este parque, y nada chicos, pues deciros, me lo he pasado muy bien, ha sido un gran día para mí, he estado un pelín menos tiempo que en Warner, porque me ha sucedido imprevisto, y tengo que irme a casa, pero bueno, con lo que me ha dado tiempo, para cubrir bastante lo que es el parque, y bueno, me ha faltado la tienda, pero vamos, que eso ya lo puedo botar yo, porque estoy un poquito, las tiendas, no esperéis tantas como el parque Warner, yo diría que incluso hay como dos o tres, y poco más, la temática, pues es Nickelodeon, que al fin y al cabo es la temática principal del parque, porque maquilismo no tiene como tal temática, y nada chicos, eso tiendas, recuerdos de Bob Esponja, Patria Canina, en fin, para niños, sin problema, y luego, en cuanto a la instalación, bueno, pues ya lo, ya os lo conto yo, es básicamente, muchos snacks, vale, aquí, como dije, como aquí permiten comida de casa, pues la mayoría, ota, puede traerse la comida de casa, y no, bueno, con la mojola de vida, y poco más, pero la mayoría traen comida de casa, y por tanto, no es como en Warner, que tenemos muchos restaurantes, debido a la prohibición que ellos se ponen, entonces aquí, pues que vengáis, pues lo dicho, podéis optar por traerse la comida de casa, sin ningún problema, y tenéis los merenderos, que os he grabado en el vídeo, y los que, bueno, pues queréis comer aquí lo que queráis, pues encontréis lo de siempre, las típicas burgers, las pizzas, los alimentos salientes, etcétera, precios, un pelín más barato que en Parque Warner, eso sí, un pelín más barato, aquí no tenéis menús de 20 euros, ni auto menú de servicio de Nápoles, que tenéis todo de snacks, lo más caro, pues son 12 euros, que es el menú de la doble burger, con patatas, bebida, etcétera, que obviamente puede meterle a precios, le metes luego el postre, le metes un tamaño grande de bebida, etcétera, pero a simple vista, económicamente, la diferencia es bastante grande, con respecto a Parque Warner. Nos hemos dejado cosas por cubrir, como Star Flyer, como Tarántula, como Abisma, por ejemplo. Así que nada, chicos, veremos otro día más, con mucho más tiempo, hoy ha habido mucha gente, es domingo, hace buen tiempo, y puede que haya un día que a lo mejor, pues nos cueste, que haya menos afluencia, porque ya empieza el buen tiempo, y claro, pues la gente quiere disfrutar del parque. Así que nada, chicos, lo dicho, muchas gracias por acompañarme en este día, un saludo para todos, y como digo siempre, si vuestra vida no tiene color, ponerle címil. Hasta la próxima, chicos.